¡Let's go! O sea, Yoli, ah, sí, 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 de que sí lo voy a jugar, sí, Yoli, o sea, sí, eso sí, sí, voy a jugar Wuthering, definitivamente, nada más que ahorita estamos platicando de, pues, qué tan, qué tan longevo vemos el juego, ¿no? Este, ¿por qué? Porque tiene muchas cosas parecidas, yo digo que sí va a ser un, o sea, en papel yo digo que sí va a pegar, pero de ninguna manera va a destronar a ningún juego de Joyovers, o sea, no, el público es diferente. ¿Y en Honkai lo mismo, pero te gusta más el modo automático? Pues, es que, por ejemplo, yo personalmente, Honkai que me gusta de Star Rail, el diseño, los personajes, la música, la música está chida, la historia, me gustaría que saltaran los personajes, pero pues sé que no va a pasar, pero, o sea, como yo veo un juego de turnos, por ejemplo, bueno, depende del juego, ¿no? Pero en este caso que hay autoplay, yo siempre trato de armar mis equipos para que puedan hacer el contenido más fácil que existe en automático. Si logro hacer un armado así, estoy contento. Sí, o sea, está como que, ay, tienes que saber usar las mecánicas y todo, sí, pero hay ciertos modos de juego que tardas demasiado, o sea, son demasiados turnos porque es más de resistencia más que de daño. Sabes que no vas a one-shotear las cosas y, pues ya, o sea, por eso yo le, a lo que yo le apunto, y a veces es como que para ciertas personas puede que sea aburrido, pero para mí, yo le apunto a hacer mis equipos de manera que le pueda ayudar en automático y, ah, mira, sí pude. Ya si de repente hay un bug o, por ejemplo, ¿no?, que tinguión, lo único que hace es darle el ulti a Blade si es que está en la party y hazle como quieras. Ah, bueno, esas ya son cosas bien en específicas, pero ok, pero, o sea, hay ese tipo de cosas en el juego y no te das cuenta menos que juegues en automático, ¿no? Que para la mayoría no van a abandonar la inversión que ya hizo. Ah, sí, o sea, es que es eso, o sea, ¿cuánto ya tiempo tienes invertido en Genshin? Bueno, Honkai, siento que Honkai es más fácil de dropear dependiendo si ya no le has metido tanto dinero, pero Genshin regularmente como tiende a ser como mecánicas es tanto el tiempo como el dinero como el esfuerzo mecánico, que ahí sí hay esfuerzo mecánico, aunque sea muy mínimo, pero sí hay esfuerzo mecánico. Siento que hay mucho compromiso que ya dices, bueno, pues ya le invertí tiempo aquí, ¿para qué me voy a buscar a sufrir a otro juego? Pues mejor me quedo en un juego que pues ya me gusta, ¿no? O que ya estás muy invertido. Y vuelvo y no cambié nada. Bueno, no sé, es que no sé a qué le pones atención tú, Sky, pero por ejemplo yo, por ejemplo, dejé el Genshin justo cuando salió Hutao porque estaba yo en Burnout, entonces ya me había cansado del juego y regresé en los últimos días de su primer run de Kazuha y sí me di cuenta que hubo cambios porque las misiones del pase cambiaron, pues ya había nuevos personajes en meta, nuevas cosas en el abismo. O sea, yo sí llego a resentir el cambio si dejo de jugar un tiempo, pues depende de qué le pongas atención. Mira, o sea, la gente que de veras le gustó el juego, pues va a seguirlo jugando, ¿por qué? Porque es el... es que no me puedo perder un punto de resina porque si no puede ser que no alcance a cumplir la diaria, ¿no? De 150 de resina o puede ser una run de artefactos o talentos que no tengo. Y pues, o sea, por ejemplo, cuando eres free to play, cada puntito de resina lo quieres exprimir. ¿Por qué? Porque pues no tienes de dónde armar los personajes y pues quieres vencer los retos, quieres decir, hey, si se puede, o sea... Ah, bueno, ajá, y las gemas, ¿no? Tan solo los eventos y las diarias. Ya la exploración, si no la quieres hacer de golpe, o sea, a un como que pace sano, eso es lo que tú ves, ya depende de cada quien. Pero al menos cumplir con tus diarias y los eventos para sacar las gemas. Bueno, es que es eso, son diarias, eventos, y al menos yo me daba ansiedad cada vez que veía pasar una... O sea, cada 15 días de no conseguir las 600 gemas completas del abismo, y me dije, ay, ya se me fueron ahí 100, 50, 200 gemas que pudieron haberme ayudado a conseguir un nuevo personaje, un arma. La gente que, si alguien deja el Genshin, es porque realmente no estaba invertido. O sea, he visto un buen de gente, ¿no? Que no ven todos los que apostean a diario, pues iré por este personaje, pero como no me salió, voy a dejar el juego. ¿Quién quiere mi cuenta, no? O sea, de verdad, o sea... Siento que a lo mejor, pues, ese nada más estaba jordeando gemas, y quién sabe cuántas realmente, para un personaje que ni probó, o no sé, o sea, ni siquiera hizo el trial y no le salió y ya dejó el juego, ¿no? Pues no, o sea, si nada más ibas por una unidad, realmente no estabas disfrutando el juego. Yo también lo dejé dos veces, la primera vez un año, la segunda, cinco meses, el hotel, el primer año, no tenía ni armas. Cuando subieron la vida del abismo... Ajá, o sea, es que... Y esa es otra cosa, luego dejas de jugar, y luego hay cosas de edición limitada. Por ejemplo, hay varias armas, o que ya han dado las armas de 4 estrellas, que nos las dan a rango 5. Y, por ejemplo, cuando hemos probado, creo que el ejemplo más claro ha sido Alberto, que ha tenido dos eventos, bueno, para él, y los dos eventos han dado arma personalizada para él. Y luego, cuando haces reviews, o les quieres recomendar armas, y a jugadores, ya sean nuevos o no, puede que incluso que tienen cuentas viejas, pero que las dejaron de jugar, y de... ¡Chin! No hiciste el evento de Festering Desire, o no hiciste el de la Cinnabar. Y dices, pues, aunque te diga, ah, esta arma estaría padre, y es free to play, pues si no jugaste, o decidiste dejarlo, pues no vas a estar contento. Y los que sacaron el arma dicen, hey, yo tengo una cuenta que tiene todo esto de edición limitada, que no va a volver a salir, y puedo usarlo, mostrarlo, y... ¡Hey! Miren, tengo esto, ¿no? O sea, sentirse especiales. Entonces, pues es algo que la gente que eso le suma al tiempo y esfuerzo invertido, y no van a dejar el juego por ese tipo de cosas. Ajá, pero creo que lo que te dicen Sky es, si tú eres una persona que disfruta los juegos, o sea, no necesariamente, bueno, puedes tirarles hate por troll, ¿no? Pero, o sea, no es que vayas a abandonar los juegos, simplemente los dejas por un momento porque quieres disfrutar de otros, porque pues no te da el tiempo para estar manteniéndolos todos, que es razonable. O sea, está bien, pero, o sea, ese tipo de gameplay o ese tipo de acciones es un jugador casual. O sea, el jugador que no le interesa si pasa las 36 estrellas, si tiene el personaje meta en turno, él nada más está para ver, pues, lo que viene en el nuevo en el parche, a ver si le sale el personaje nuevo o el de moda bien, si no también. Y ya, o sea, y esa es, no puedo decir que la mayoría, pero sí es un porcentaje bueno de personas, ¿no? Entonces, pero vamos, o sea, el juego como tal y los free to play se mantienen de los que pagan que la bendición, que el pase y, pues, los top ups para las gemas, que son los que regularmente están invertidos en la historia, en el diseño de personajes, incluso en los actores de voz, porque, pues, hay veces que sí, sí se rifan bastante. O sea, es, no es, no todos, pero, o sea, en general la mayoría están muy bien. Es que también, o sea, pero ahí va de, depende de la persona, Sky, o sea, puede ser de las personas que no sabe lo que es medirse, o sea, que sí tienes ludopatía intensa y no importa qué hagas, vas a sufrir con el gacha. Y hay gente que dices, pues, ¿sabes qué? A mí sí de verdad no me afecta, o lo puedo, o sí, o que sí pueden controlar no estar gastando dinero y ya, o sea, pues, hay de los, hay de todo. Nadie sabe realmente más que el mismo Joyoverse qué porcentaje de activa, de juegos, bueno, de jugadores activos les paga algo. Nadie, nadie sabe más que ellos, pero estamos seguros, la mayoría de los jugadores no les va a estar pagando los top ups caros. Eso es de entrada, ¿no? Yo, si fuera así como quisiera yo como que dar un estimado, diría que sí debe de haber un porcentaje grande de Player Base que les paga la bendición lunar. ¿Por qué? Porque si comparas los precios, es el mejor como que va el valor por el dinero, ¿no? Si es que realmente quieres algo, además de que es casi un YOLO por día. Pero eso es lo que yo aposto, como si tuviera que apostar, diría, puede que sea eso. Ahora, a ver, ¿qué es esto? ¡Uh, mira un Gorazo! ¡Va a ser mi Goro, güey! ¡Mi constelación 6! Y de nuevo, ¿no? Sí, my point exactly. Aquí, ¿dónde estás? Ahí está, mira. ¡Let's go! O sea, este tipo de juegos que dice, pues, la gente, por ejemplo, que no está invertida, pues, no va a hacer el evento y va a decir, ¡Ah, un Goro gratis! ¿A quién le importa, no? Ah, bueno, a mí me importaba porque era mi constelación 6. O en mi cuenta Free to Play me importaba porque no tenía ni uno. Entonces, bueno, ahora tengo uno. O sea, imagínate, o sea, ese tipo de cosas que, o sea, hay gente que es casual y dices, pues, no le importa. O sea, a mí sí. ¿Por qué dicen que UGA no pasa de los dos meses? No, es que, bueno, Yoli, ¿qué te podría decir? Por ejemplo, cuando empezamos a analizar este tipo de cosas y es porque, por lo menos aquí, Sky, Anonymous, Ban, Cardi, o sea, ya, primero ya tenemos como que estamos ahí medio sazonados con Genshin, con... hasta decir, tocamos Tower of Fantasy, no vamos a decir que estamos ahí cocinados ahí, pero, o sea, Genshin, Honkai Star, Rail, tocamos Tower of Fantasy y sabemos cuáles son las mecánicas del gacha. Entonces, cuando vimos qué es lo que aporta Woodering Waves, dijimos, bueno, pues, el modelo de negocios es el mismo, tiene un buen de cosas iguales, ¿qué me vendes, no? O sea, ¿por qué voy a jugar tu juego? Y es donde dices, bueno, la historia tal vez, diseño de personajes, pero si sí fuera algo 100% igual, ¿por qué voy a jugar otro juego 100% igual? Y yo digo que a lo mejor sí va a tratar de diferenciarse y no creo que vaya a ser un fracaso total o no, pero le doy dos meses, no que para eso se vaya a morir después de los dos meses, sino le doy dos meses para que la gente lo pruebe, se entere de él, cheque si, pues, tiene buen enganche, o sea, tiene buena jugabilidad o no bugs, este, que a lo mejor que la música, todo este, que haga sinergia. Y si todo eso sale bien, pues, va a ser un juego que la gente le va a llamar la atención y va a seguir. Ahora, Genshin, yo lo que digo que siempre es, tiene un super planning cañón, porque, este, si van aquí y dicen, Genshin, este, ¿cómo era el de, era story, story trailer, algo así creo que era? Sí, ¿no? Ah, ve, por ejemplo, creo que sí fue este, el story trailer, sí fue este, sí. Este fue hace, salió hace más de tres años, ahorita dice tres años, pero ya han de ser cerca de cuatro, creo que, o sea, un poquito más. Los que vean este, este video, ya, ya nos habían dicho desde día uno todo lo que, todo lo que iba a salir en los capítulos, o sea, cómo se iban a llamar los actos, este, los personajes o previews de cada región, o sea, ellos ya tenían un plan, un plan a siete años mínimo, que hasta ahorita creo que va, no van a ser siete, van a ser diez. Entonces, el, el juego como tal, ya tenía un plan de diez, bueno, de siete a diez años. Wuthering, quién sabe, yo no conozco este estudio, dicen, hey, este juego, hello, vamos a hacer algo que les compita, pero, digo, por eso a las pruebas me remito, es, ok, vamos a ver cómo va, a ver si de veras tienen la, la profundidad de un juego de este nivel. Si lo tienen, va a ser un juego que va a durar, y yo le doy dos meses a alguien que lo juegue desde día uno, y al mes, al final del mes dos diga, pues vale la pena seguir jugando, o ya mejor me regreso, o a jugar a lo que ya estaba, o otras cosas. Por eso van los dos meses. Duró tres años de lanzamiento, por lo menos, mejor que Tower. Bueno, es que mejor que Tower, la vara está muy bajita, ¿no? Este mes lo bajaron mucho al Guba, no es crítica, pero el Guba hace tres, cuatro meses, decían, el Genshin quiere, no, 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 es que, Cardi, o sea, todos, 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 los que no son primer lugar, cuando sacan algo, dicen, ah, yo soy el que va a sustituir esto, ¿no? Pero yo en lo personal siento que Genshin, por todo lo que se vio cuando salió, es como World of Warcraft, para que algo lo destrone, ellos mismos la tienen que regar titánicamente, no va a haber un juego que va a llegar a destronarlos sin que ellos se autodestruyan primero, no va a pasar. Entonces, todos van a decir, ah, Genshin Killer, Genshin Killer, pues eso decían de Tower of Fantasy, ¿por qué? Porque decían, no, es una alternativa, vamos a ver qué tal está, salió, es simplemente clickbait. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!